El chisme es en lleno grande, que está lo más de genial, resulta que en Paisandú hicieron un festival y la niña está grabando, creo que vamos pa' Youtube, el chisme estamos de moda, con trova en Paisandú Yo le tengo un buen chisme, y si su mente se expande, por ejemplo en el negocio que queda en lleno grande ¿No te parece que este chisme no es tan raro, que las damas de allá al fondo lo dan por media de cuarto? Sé que estás en embarazo, porque es que te lo mereces, y sé que cargas un niño durante los nueve meses Pero es que dice el chisme, que aunque el hombre siente orgullo, el chisme es Paisandú Ese muchacho no es un hombre ¿Cómo le parece que vi a un machito todo macho? Porque yo lo vi parado, y hasta lo vi muy macho Es más, yo vi a ese macho, y era un macho arisco Yo no le recibí un cuadro, pues me hacía la del pisco El chisme en lleno grande, que aquí fue un barrandón Y que estaba trovando un manajito a Donalgón Y mañana en las noticias, que el que llevó el trofeo Ya la gente lo conoce, el chisme es que es Galileo El chisme de Galileo, que la gente me ha contado Que se vive con familia, que Galileo es casado Que vino papá y Santú, la gente me lo contó Y después de unos roncitos, volteaditos se volvió El chisme y chismos y amos, aquí seamos una bruja Puede que yo sea tola, y Moisés sea maruja Yo sé que ese señor, que tiene ganas de beber Él anda muy contento, más lo dejo la mujer Aunque me encuentro borracho, y no es un malentendido Yo me encuentro muy borracho, yo me encuentro confundido Aunque les cuento que ahora, incluso los que trovaron Después de estas trovas, creo, las muchachas me robaron Gracias